Bueno, hoy tenemos unos invitados de estos temas que me gustan a mí, ¿sabes? Porque las cosas de la gastronomía, pues a quién no le gusta, nos gusta todo y disfrutamos también con los profesionales, en esta ocasión con los auténticos cortadores de jamones. Bueno, la verdad es que ya en cualquier evento, si no hay un cortador de jamón, parece que el evento que no tiene mucho éxito. Tiene que haber cortadores de jamones en todos los eventos y me parece, pues, una alternativa, ¿no? Para todas las inauguraciones, una boda, cualquier fiesta, me parece algo que está cada vez más en auge y es que es un acierto. Hemos hoy traído como invitado a dos personas fabulosas que son extremeños, ellos de pura cepa, aunque ya son casi de andaluces porque se han venido aquí a Andalucía y, bueno, han creado una cooperativa, una empresa dedicada precisamente a este sector y, bueno, hemos entrevistado cortadores de jamones, pero así, ya que se haya creado una empresa, es los primeros que entrevistamos. Así que le damos la bienvenida tanto a José Manuel Sánchez como a José María Ayuste. Bienvenido a los dos a este estudio de televisión. Gracias, igualmente. Porque lleváis ya tiempo, ¿no? ¿Cómo empezaste? Y, bueno, la idea o el amor por el jamón, por cortarlo, por todo esto que está tan de moda, tan de auge, ¿cómo empezaste? Y, bueno, vosotros ya os conocíais porque vosotros sois de Extremadura, ¿no? Os conocíais. ¿Y cómo empezó todo este proyecto de crear una empresa dedicada a este sector? Bueno, pues, buenos días a todos. El proyecto ha sido porque, por aquí por la Costa del Sol y como hablamos que somos pioneros en el mundo del jamón en Extremadura y Andalucía, pues, sale con eventos. Empezamos con un poquito, nos dimos a darnos publicidad como cortador individual, etcétera, en el hotel, en hoteles que hemos estado trabajando, en restaurantes. Y nos coincidimos aquí, como dice el mundo de un pañuelo, y de ahí empezamos a hablar y a hacer eventos con dos personas, éramos dos o tres. Y así empezó la cosa en hacerlo a nivel grupo, colectivo, de buscar a tres profesionales más del corte de este mundo. Y de ahí nació el grupo. Bueno, yo nunca había escuchado eso, una empresa que se dedique precisamente a tener, bueno, hoy por hoy, ¿cuántos sois en total en la empresa? Pues, ahora mismo somos seis y no cabe duda, pues, que sigamos creciendo. Que vaya a ampliarlo. Claro, claro, si el volumen de trabajo y de eventos y actos sigue hacia adelante, podemos seguir creciendo. Bueno, además, que también mucho estáis en el sector de la Costa del Sol, ¿no? Por eso habéis venido, incluso a vivir aquí, y vivís aquí en Andalucía, o sea, que estáis aquí muy cerquita, y que, bueno, no paráis, ¿no? Me decís que tenéis evento todos los días, casi, ¿no? Casi todos los días. Gracias a Dios tenemos un evento, aparte de tener nuestro trabajo, que todos estamos trabajando, aparte nos dedicamos en nuestro ratito libre o día de descanso, ahí hace eventos, corta jamón, y conoce a mucha más gente. Y que muchas veces no se encuentra, ¿eh? Tenemos un representante, amor, patrocinamos, se llama .austelia.com, que es lo que nos patrocina, que también nos ha ayudado a dar este espumocito. A lanzarlo un poquito, ¿no? Exactamente. Y de ahí nació la cooperativa. Una cooperativa, pues, para hacer, organizamos eventos grandes, como... De todo tipo, ¿no? De todo tipo, de bodas, inauguraciones... De estas ferias, estamos en el primer proyecto. Y concursos, por ejemplo, ¿habéis organizado algún concurso también de cortadores de jamón? No, en eso no estamos enfocados. No tenemos proyectos de eso todavía. Lo dejamos para nuestro compañero y amigo, que también nos mira por nosotros, que es el de este pueblo, hemos conocido, que es Popi, se lo dejamos en sus manos, que es el que se dedica y el que está y sabe en las ramas. Bueno, no es el único, ¿eh? Hay gente que organiza ya. En Ronda también hay, también, muy profesionales. Hay una de la cocina Lainá, que es muy bien, gran persona. Sí, también, ¿no? Y la familia Locadio, Corbacho e hijos también, ¿no? Que hacen también, bueno, hay un sexto muy bonito. Y luego, bueno, también os demanda, en un evento, no solamente es cortar el jamón, ¿no? Porque luego yo he visto la forma en que lo emplatáis, ¿no? También depende para qué evento, ¿no? Se hace de una manera u otra. O se utiliza un jamón u otro, ¿no? Depende. ¿Cómo va este mundo? De la hora de que os contraten y el cortar el jamón, ¿tiene que ser un jamón especial para ellos? ¿O vale cualquier jamón? Hombre, no soy igual un jamón blanco, un jamón serrano, que un jamón ibérico. El blanco es más seco, el ibérico que tiene más grasa. A la hora de cortar, preferimos, un cortador prefere un jamón ibérico. Es donde a la hora de emplatar y el corte, lo que es las infiltraciones de grasa, ¿vale? Que da más vista en el, decimos, al emplatar. Hace un plato de presentación, un plato bonito. El serrano es más seco, no tiene infiltraciones de grasa, es más magro, ¿vale? Por lo menos, hablo por mí, yo prefiero cortar un jamón ibérico. Hombre, que hay que cortar un jamón blanco, que es más magro, más seco, se corta, ¿no? Pero no es igual a la hora de emplatar. Pues no tiene infiltraciones de grasa, no tiene esa chispa o esa cosita que tiene que a la hora de cortar un jamón ibérico, o un jamón de bellota, que pueden salir platos muy bonitos y espectaculares. Pues tú puedes jugar con la infiltraciones de grasa, la loncha, hay cosas interesantes. Me gusta más, por mi parte, yo hablo un jamón ibérico, ¿vale? Es de, a la hora de cortar. ¿Y el compi, qué opina sobre este aspecto? Pues, hombre, sobre el gusto de los colores, ¿no? Hay personas que les gusta un jamón blanco, a mí personalmente me gusta el jamón ibérico, bueno, de Extremadura, si puede ser así posible, ya que yo vengo de un mundo, mis abuelos han sido toda la vida carniceros, mi profesión yo la llevo gracias a ellos, entonces, pues, todo va en acorde, ¿no? Y siempre los productos de mi tierra los llevo por delante. Eemplatar, a la hora del emplatado, sí, el jamón ibérico es mucho más bonito, tiene mucha más grasa, más veteado, tiene mejor infiltración, como ha dicho José María, pero bueno, sobregusto los colores. ¿Y qué es lo más difícil? ¿El hecho de cortarlo o realmente presentar un plato bonito y atractivo? Que no sé cuántas formas hay de hacer un plato, pero creo que muchas, ¿no? Platos hay bastantes, se pueden hacer infinidad de platos, todo lo que, porque eso ya es creatividad de cada persona, no es el emplatado lo que llama, amo, lo que llama la atención a simple vista es el emplatado, pero luego a la hora de saborear, el jamón tiene diferentes piezas, diferentes partes de la pieza, ¿vale? Entonces cada una, cada parte es un mundo, un gusto, una presencia a la visión en el plato, varias cosas. De verdad que eso es, yo os considero unos artistas, porque lo que hacéis realmente es una obra de arte, no sé de verdad cuánto tiempo se tarda en aprender esto, o depende de la práctica, ¿no? ¿De qué depende? Muchos años. Depende de muchos años y de ponerlo en práctica día a día. Constancia, constancia. Mucha constancia, mucho sacrificio. Si no cortas día a día, no vas a llegar a ser un gran profesional. Siempre tienes que luchar. Yo, en mi caso, llevo desde los 10 años cortando jamón, tengo 33, 23 años más valen de experiencia, yo no he ido nunca a ningún concurso, pero sé cortar un jamón. La verdad es que lo dejáis limpio, ¿eh? Yo cuando veo esos jamones que están peladitos, peladitos, pero es que tú dices que esto no me sirve ya ni para el cocido, porque dices que lo dejáis el hueso, pero limpio, vamos, blanco, blanco, ¿no? Un poquito de gusto le da al caldo. ¿Qué parte es la más complicada? Decime un poquito para saber por dónde se empieza, por dónde hay que empezarlo y cómo hay que hacer, ¿no? Cuando es el momento de darle la vuelta o se corta todo el tirón, ¿cómo se lleva esto? Bueno, se recomienda, casi todos recomendamos y te digo todos, que para empezar un jamón en la casa, ya hablamos pues en la casa particularmente, se recomienda por la parte más magra, por la babilla, en la más seca, ¿vale? En la que menos minamos de concentración de grasa hay, que es la parte que está más curada y la que más te puede durar, ¿vale? A la hora de un evento, como si lo vas a gastar en un día, o en unas horas o lo que dure el evento, recomendable, nosotros lo recomendable, hablemos, perdón, por la parte de la maza, que es la más jugosa, la que tiene más infestaciones de grasa, la que está más, menos, un pelín menos curada, es la, por donde se, donde se suele cortar y empezar, que por esa parte también es donde sale también un platado muy bonito. Tenemos tres formas de corte, en el jamón tenemos la maza, lo que es la babilla, y el tercer corte, que es la parte central que se te queda, cuando tú le das varias diferencias de corte, digamos, maza y babilla, te queda un eje central, que de ahí sale, se dice el tercer corte, que es donde hay más partes de infestaciones de grasa, entre magro y grasa, y el sabor es espectacular. Es diferente, cada corte tiene un sabor diferente. Sí, hay siete diferencias de sabores. ¿Cuál es el mejor de todos? Para mí, para mi gusto, la que está pegada al jarrete, es la que está el corbejón, es más jugoso, es más, no es malo, digamos, es donde concentración de la grasa, del óleo de la bellota que está por ahí, y la parte de la punta, la punta es excepcional. La punta es excepcional. Es porque cuando está cortado el jamón, es cuando la grasa baja para abajo, se queda concentrada ahí. La verdad es que hay muchas personas que les gusta, muy finito, muy finito, que parece papel de fumar, y hay otra persona que les gusta lo que son los tacos, pero vamos, que con los tacos también, esa profesión, los taquitos, es también una maravilla. Hombre, tan fino, tan fino, ni tan gordo, tan gordo, tiene una cosa media, que cuando te lo metas en la boca, que simplemente vamos a poner, si es un jamón de bellota, el calor de la lengua, la parte gustativa, es donde ahí la loncha se deshace, si es un jamón bueno, simplemente la mete, como si cuando te va a dar el cura, la noche se consagrada, se te derrite, si es bueno, y un corte medio, que cuando tú vayas a morder, ¿vale?, estalle una sensación de sabor, en la parte gustativa de la lengua, que lo puedas disfrutar. En un evento, ¿cuánto ha sido el máximo que habéis cortado, tenéis un récord, tantos kilos de jamón, en tantas horas, ¿no? Hemos un récord guine, que se celebró aquí en Toledo, aparte el de Benarra Navá, hemos cortado, éramos 100 cortadores, al final sé que quedamos en 79, y a nivel nacional, de todos los puntos de España, y ahí hemos cortado 79 jamones, 390 kilos de jamón, y en un plato de 124 metros, dejamos, y 3.900 raciones. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, esto, y os tenéis que entrenar antes, porque yo me imagino el movimiento, ¿no? Sí, concentración. Tenéis lo de esto del tenista, ¿no? No sé la... Hombre, hay gente que le coge compañeros aquí, otros aquí, a mí más me bien me tira de la espalda, de la forma que tú usted, o la forma que tú cojas, a la hora de cortar, Que muchas veces tenemos tendencia, a estar un poco encorvado, si tienes tus materiales, se llaman alzas, para que el jamón esté ya en línea, no tengas que estar encorvado, también hay cosas, y un tesilo que utilizamos, para facilitar el corte. Claro, y he visto en este tema, ya que tú has sacado el tema, he visto increíbles las tablas, que hay oído, y hoy por hoy, Que no es la típica, además que la tabla, para sujetar el jamón, que han inventado cosas increíbles, ¿no? Que es como en todas las profesiones, se va innovando, para facilitar siempre el trabajo, o sea, hay jamoneras, que estamos hablando, un tesilo que utilicíamos nosotros, que valen hasta mil euros, y eso, pues, cada uno hay que costeárselo, también hay, llegamos alzas, que es para subir la jamonera, bajarla, jamonera basculante, que a la hora de poner la pieza, que tú basculas la jamonera, el jamón, que pone la altura que tú necesitas, tú veas, para facilitar el corte. Bueno, pues vamos a hablar también, del tipo de, lo que es el jamón, cuando saca este color, que es como un color dorado, cobrizo, esto realza también, el color que saque el jamón, Es como una sandía, no sale blanca o roja, ¿no? En el jamón he visto yo, diferentes tonalidades, cuando hablabas del corte, me estaba acordando, de los tonos dorados, Que ahí podéis trabajar más, o sea, más juego, el tipo de color que sale al jamón, ya os da la idea, de lo que vais a crear, o cuando creáis, cómo os vives la inspiración. Hombre, tiene siempre, se necesita una concentración, hombre, no va a estar ahí, mirándole, ni regresándole a, pero, cuando, por lo menos hablo por mí, cuando voy a un evento, me gusta estar siempre, un rato antes, para limpiar la pieza, estar relajado, pensar, tantear la pieza, por si está en su punto, ¿vale? Hay varias cosas, que hay que hacer antes, a la hora de, ver ya la pieza, cómo está, cuando está limpia, ver el color de tocino, ¿vale? Si es blanco, eso, ahí me refería, ese tocino dorado, eso es la parte, lo que habla de dorado, es la parte añeja, hay que limpiarlo, hay que dejarlo, en su, por lo menos hablo por mí, me gusta, le digo yo, pulir, dejamos, ¿vale? Me gusta limpiarlo, dejarlo como, el culito de un bebé, como quien se dice, y siempre buscarle, lo que es la parte, quitarle todo el añejo, que se quede, la parte más blanca, final, para que es la que se come, ¿vale? no se puede dejar, hay casos que, hay mucha parte, o hay parte, que está incrustada, el jamón, o amungol, pero lo que sea, que es, en los añejos, que eso, según vayas cortado, va limpiando, y la parte del, si se te pone muy, muy negra, o muy, muy cobrizo, es porque se ha oxidado, o la ha dejado mucho tiempo limpio, y el aire la ha oxidado. Quería preguntaros también, porque ya que me habéis montado la empresa, y tenéis varias personas, enseñáis también, por ejemplo, a alguien que le guste muchísimo este tema, ¿no? Y que quiera entrar en vuestra empresa, ¿le enseñáis también, o no? O tiene ya que es una persona que sepa. Elegimos un nivel medio, exigimos un nivel medio. Aunque ya vosotros le deis ese punto, ¿no? Bueno, si seguimos, si estamos siguiendo para nuestra cooperativa, un nivel medio, que es, por lo menos que tenga, que entienda, las partes de, el mundo del jamón, ¿vale? Luego ya ahí, cada día, él sabrá, o ella sabrá, cómo, cómo cortamos un jamón, ¿no? Estamos siguiendo un nivel medio, o más o menos, que se defienda. Luego la empresa va en una línea, pues ya un poquito, acondiciona a esta persona. Muy bien. Bueno, pues qué clase de corta jamón que nos estáis dando hoy, estamos maravillados. Estamos un poco nerviosos. Y, bueno, no se os nota nada, porque además yo, como estoy con la alergia, que me lo están anotando los telespectadores, y es que me ha equivocado. Después de la cámara podemos hacer una masterclass más fluida. Bueno, y llevar una empresa con un grupo ya, que lleváis de seis personas, que queréis ampliar y tal, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo vale la función que hace cada uno dentro de la empresa? Pues cada uno tenemos nuestro trabajo, y aparte, como he dicho antes, cada uno nos dedicamos a una cosa, ¿vale? Yo, por ejemplo, soy de Relaciones Públicas del Grupo. José María es el presidente. Luego está Juan Carlos Meléndez, que es vicepresidente. Está también Alfredo López Reche, que es cortador también de Jaén, que está con nosotros. Es una persona ya que lleva a sus espaldas un currículum espectacular. También está su hermano, Francisco Javier Sánchez, que está en la línea de la confección también, junto con Juan Lara, que están los dos trabajando también en un centro comercial. Son los que se están encargando más de ferias, de ferias de eventos, como la que estamos en proyecto, que no está la luz todavía, porque la estamos peinando, como se dice por aquí, no queremos decir nada, ¿vale? Todavía, y son ellos dos que se encargan de ferias. Como vais a venir más veces, ya me iréis desglosando y contando más cositas. Y bueno, ¿cómo se os contrata? ¿No tenéis una página web? ¿Cómo os movéis? ¿Lo que es luego el tema de que hay un evento, alguien quiere vuestro servicio? ¿Cómo tiene que hacer? Pues aparte de estar en las redes sociales, ¿vale? También tenemos una página web, Cortadores de la Costa del Sol, que ahí tenemos el dosier de todo lo que somos, lo que hacemos, las direcciones de dónde pueden encontrarnos, los números de teléfonos, nuestros personales, para poder concretar y cerrar el evento, para que salga todo perfecto. Bueno, pues si queréis decir la página otra vez, y el teléfono de contacto, porque ya sabéis que ellos son unos grandes profesionales, que cuentan con un gran equipo, y que van a trabajar con el mejor producto que haya en Extremadura, o donde haya que buscarlo, donde esté el mejor producto, ahí, o sea, no nos limita ya a una marca específica, sino lo mejor que hay en el mercado en ese momento, ¿no? Las cuatro combinaciones de origen son espectaculares, hay cuatro y las dos de Granada, y ahí se gobe, pero vamos, que no somos, si yo prefiero, prefiero para mí, si me piden que dejamos eso, pues yo, ¿qué no voy a hacer? Pues tirar por mi tierra, Extremadura, ¿no? también muy buenos productos. Hay jamones aquí en Andalucía, la parte de aquí de Córdoba, de Huelva, de Abugo, de eso sí. Abugo espectacular, son muy buenos. De todo, pero bueno, si se agota, hay otros donde echa mano. Hombre, jamón España está... Es que hay épocas que se agotan, llegan las navidades y tal, me dicen, pero es que se han agotado, yo estuve haciendo un reportaje, y es verdad que en Abugo no había jamones, estaban secándose, pero no estaban para el uso, este año pasado había un problema, por el tema de la curación, y hay jamones, pero no le faltaba un pelín, en esta mayoría para este año tendremos una remesa espectacular. Bueno, pues os espero en otro programa, para que demos también ya la parte, hemos hecho el teórico, ahora la práctica, de ver cómo se corta esta habilidad que tenéis, que eso es único, y bueno, deseamos mucha suerte en vuestra empresa, y que bueno, podéis venir cuando queráis, que estaréis bien recibidos. Gracias. Hacemos ahora una breve pausa, nos vamos a publicidad, y enseguida volvemos.